La luna Ni hace falta que el cielo esté lindo Pa' venir a entregarte mi amor No encontré las palabras precisas Pa' decirte con mucha pasión Que te quiero con toda mi vida Que soy un esclaro de tu corazón Solo Dios que me vio en mi amargura Supo darme consuelo en tu amor Y mandó para mí tu ternura Y así con tus besos borró mi dolor No te importe que venga borracho A decirte cositas de amor Tú bien sabes que si ando tomando Cada copa la brindo en tu honor No te puedo decir lo que siento Solo sé que te quiero un montón Y que a veces me siento poeta Y vengo a cantarte mis versos de amor Solo Dios que me vio en mi amargura Supo darme consuelo en tu amor Y mandó para mí tu ternura Y así con tus besos borró mi dolor Y así con tus besos borró mi amor De Altamira, Tamaulipas Traigo esta alegre canción Y al son del viejo violín Y caranas canto yo Pa' las mujeres bonitas Que son de mi adoración De Altamira, Tamaulipas Traigo esta alegre canción Si la vida es un jardín Las mujeres son las flores El hombre es el jardinero Que corta de las mejores Yo no tengo preferencia Por ninguna de las flores Me gusta cortarte todas Me gusta hacer mil amores Dichoso aquel que se casa Y sigue en la vacilada Siempre anda jugando contra Escondidas de su amada Pero maldicho soy yo Que no me hace falta nada Tengo viudas y solteras Y una que otra casara Dicen que soy mujeriego No lo puedo remediar Por eso sufro y reniego Pa' que lo voy a negar El matrimonio es tan bueno Que consuela todo mal Yo por las morenas menos Y pon las rubias igual La nariz de una chatita Desde el fuego la señal Desde el fuego la señal Al doradira y la cita No deja ni respirar Si la chatita es trompuda Para mí es monumental Así no me cabe dudar Que es producción nacional Entre mis dulces amores No vale mucho más Que me quiere sin rengores De mi para caerse Una viejita muy linda Que no creo yo merecer Con su corazón me brinda El más divino querer El más divino querer Si será tu pelo Si será tu boca Si serán tus ojos O son las tres cosas Que me han vuelto loco No sé qué decirte No sé cómo hablarte Ni cómo explicarte Las cosas tan raras Que siento al mirarte Es tu pelo negro Es tu boca roja Son tus ojos claros Que encienden mi alma Tan solo al mirarlo Eres tan divina Eres tan preciosa Que no es ni tu pelo Tus ojos, tu boca Que son las tres cosas O sea, un poquito más Es tu pelo negro, es tu boca roja Son tus ojos claros que encienden mi alma Tan solo al mirarlo Eres tan divina, eres tan preciosa Que no es ni tu pelo, tus ojos, tu boca Que son las tres cosas Lo mismo que un muñeco Que necesita cuerda O que un presente incierto Que nada nos recuerda Quedó sin movimiento Mi corazón enfermo Y lo vistió de luto Un sufrimiento eterno Desde que tú te fuiste Perdí todo en la vida La fe, las esperanzas Y se me abrió una herida Esperaré a que vuelvas Y por favor recuerda Que soy como un muñeco Que necesita cuerda Lo mismo que un muñeco Que necesita cuerda O que un presente incierto Que nada nos recuerda Quedó sin movimiento Mi corazón enfermo Y lo vistió Y lo vistió de luto Un sufrimiento eterno Desde que tú te fuiste Perdí todo en la vida La fe, las esperanzas Y se me abrió una herida Esperaré a que vuelvas Y por favor recuerda Que soy como un muñeco Que necesita cuerda Orale, no hablas ruido Que sorpresa Hágase para acá Oye, tú del guitarrón Vende el guitarrón Ángase Órale, empiécele ya, hombre Pues que está tu relajo Ándale, mi chorreada Salga El saludo que te traigo En este día Es la muestra de amistad Que yo te doy Si dormidas Tú te encuentras todavía Ya despierta Pa' que escuches mi canción Solo vengo acompañado De mis cuates Que te brindan Su amistad Igual de Dios Desvelados Y violentos Los mariachis Piden algo Pa' que entrenos En calor Órale, viene la porra A la río A la bajo A la bim Bum Bum La del santo La del santo Ra, ra, ra Por favor Prende la luz Nada te cuesta Que te quiero Dedicar otra canción Ya nos anda Porque nos abrá La puerta Y nos brindes Una copa de licor Es tu santo Y a cantar Te hemos venido Nos escucha muy atento El velador Te suplico Te lo ruego Te lo pido Nos invites A pasar al comedor Y no venimos A gorrear Órale No, no, no le hagan caso Déjenme seguirle No le hagan caso Déjenlo, déjenlo Que se vaya Varias veces Ha pasado la patrulla Y nos pone En muy difícil situación Si nos llevan Para el bote Es culpa tuya Por no hacernos Una fiel invitación Yo te juro Que a la gorra No venimos Ni tampoco A recibir Tu ingratitud Pero es triste Que llegamos Y nos juinos Sin echarnos Una copa Tu salud De tanto Cantar Y cantar Ya me duele La garganta Por casi Nos aventar Nuestra huita Te aparatas Órale Mira, mira Ya se ve La lucecita Ahí arriba Se prendieron Ya las luces Mis patallos La del santo No soy yo Y se levantó Estén listos Pa' correr Si avientan agua U otro líquido Que manche Nuestro honor Pero miren Que las puertas Ya se abrieron Entre santos Peregrinos Por favor Y al unísono Gritemos ¡Viva, viva! Y tres porras Por el santo Que es el Dios ¡A la vivo! ¡A la bajo! ¡A la bim, bom, bam! ¡La del santo! ¡La del santo! ¡La, la, la! ¡Ja, ja, ja! ¡Eh! Órale Por acá Pase por acá ¡Adentro! ¡Ay, rosita de mi vida! ¡Ay, rosita de mi vida! Quisiera estar a tu lado Quisiera estar a tu lado Yo quiero estar Empujar mi sentado Para saber Quién cortará esta flor Yo soy el hombre Que desea cortarte una hoja Aunque la dueña El jardín me tome freno Yo quiero darte En tu boquita un beso Para saber Si tú me amas a mí Rosa, rosita Con tu aroma Con tu aroma Me comporta De día y de noche Quisiera estar a tu lado Yo quiero estar Empujar mi sentado Para saber Para saber Quién cortará esta flor Yo soy el hombre Que desea cortarte una hoja Aunque la dueña Que el jardín me tome freno Yo quiero darte En tu boquita un beso Para saber Si tú me amas a mí Que el jardín me tome Ya llegó tu enamorado, al que nunca correspondes, ya llegó hasta la ventana, desde donde tú lo escuchas, pero donde tú me escondes, ya no sé ni qué decirte, ya ni tengo que cantarte, yo quisiera maldecirte, pero ya estoy convencido, que nací para adorarte. Ay, 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 la suerte me está fallando, ay, 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 corazón, la vida me estás cambiando. Ya llegó tu enamorado, el que te interrumpe el sueño, ese pobre desgraciado que anda siempre desvelado, porque quieres ser tu dueño, alguien me contó tu vida, supe de tus ilusiones, yo no sé si me equivoqué, pero casi estoy seguro, que te gustan mis canciones. Ay, 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 la suerte me está fallando, ay, 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 corazón, la vida me estás cambiando. Ya se va tu enamorado, ya se va de tu ventana, ya ni debo despedirme, porque sé que aunque no quiera, voy a regresar mañana. Mientras la pasión me dure, y tu voluntad me aguante, no habrá noche de tu vida, que no vengan mis mariachis, y mi voz a despertarte. Ay, 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 la suerte me está fallando, ay, 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 corazón, la vida me estás cambiando, ya se va tu enamorado.